¿Qué pasó, perros? ¿Cómo están el día de hoy? Se encuentra en Chachi, como los botes, como esos botes que están en sus sueños, sus cocheras, o los tiene su novia. Empezamos este jueves rico con un cielo despejado, muy despejado el día de hoy, así precioso, ni calor ni frío, es algo rico. Empezamos este bello jueves también, con este Porsche 944. Es de un muy buen cliente mío, güey, que tiene añales trabajando con nosotros, güey. Y, bueno, me comentó que su Porsche, güey, tiraba la gasolina, güey, que él piensa que una rata le mordió una manguera, güey, porque el coche estaba parado y que por eso le tiraba la gas, güey. Pero, bueno, lo levantamos para ver cuál fue el problema y, efectivamente, una rata le chingó la manguera, güey, pero, en este caso, fue una de dos patas, no de cuatro. Aquí se ve luego, luego, que esto fue navajeado y, pues, se tiró toda la gasolina. Dudo que una rata hubiera partido la manguera así, que sí, pero se hubiera visto como diferente, como mordida, güey, no como corte, güey. Entonces, vamos a cambiar las mangueras de la gasolina, güey, que están dañadas, güey, porque hay otras que ya están cuarteaditas y una vez las vamos a cambiar nuevas y ya lo prendemos, güey, lo preparamos para entrega y lo llevamos a su casa, ¿no? Esa es la idea de este porchecito. Bueno, acá tenemos el polito. El polito ya subió a una rampa, ahora sí. Sacamos todas las refacciones nuevas que vamos a cambiar. Se fijan, la mayoría de piezas son originales, güey. Vamos a cambiarlas, reemplazarlas para que quede todo chachi, güey, y, pues, a seguirle dando, güey. Hay una pieza que no me llegó, que es un soporte, que me llegó otro soporte que no tiene nada que ver, güey, entonces lo vamos a cambiar. Pero de ahí en fuera, güey, todo lo demás está correcto ya para poder dejar prácticamente lo mecánico terminado, güey, que ya trabaje con lo mecánico, güey, y así ya poder pasarlo al área de hojaratería y pintura para que lo puedan restaurar, ¿no? El depósito de esta madre sí se rompió, Cirol. Este güey sí se rompió, ¿no, verdad? No, no se rompió, güey. Ya todavía tiene un chingo de pedazos de carro, güey. Y es que esa vez que estaba viendo, güey, que me van a faltar unas láminas que van aquí, de aquí a aquí con el bastidor. Mira, güey, ¿sabes por qué te digo que el carro sí estaba parado, güey? Ve cómo el radiador sí se quebró, güey. Si hubiera estado caliente, güey, se hubiera tirado todo el agua, güey, hubiera explotado. Por eso te digo que siento que este coche estaba parado, güey, y se echó de reverso un camionzote y mamas, güey, lo hizo mierda, güey. Porque, güey, no tiene residuos de anticongelante y el radiador está partido a la mitad, güey. Bueno, otra tristeza que tenemos es que el MK2 de Tlaxcala falleció, pereció, se murió. El motor se desvieló, se amarró. Ese problema nosotros ya lo habíamos visto desde un principio, güey, porque nos dimos cuenta que el motor no tenía lubricación, güey. No había lubricación de aceite. Sin embargo, la persona que me vendió el motor, güey, me dijo, güey, tráeme el coche, güey, para yo revisarlo. Y logró que hubiera lubricación, güey. Pero yo no estaba del todo convencido, güey, porque el motor de repente me hacía unos ruidos medio mamones, güey. El lunes, güey, lo prendimos, güey, ya prendió medio extraño, güey, y se amarró, güey. Pues ya el proveedor ahí lo que va a hacer es darme un motor tres cuartos, güey, poderlo armar, güey, y ya. Obviamente, pues esto va a tardar, entonces lo que yo voy a hacer, yo tengo motores ahí, entonces voy a agarrar uno de los motores que yo tengo, güey, para poder solucionar el problema, güey, rápido, güey, para que no se me abandone tanto este pedo, sacar rápido el pedo y ahora sí este coche pase a otro proceso, güey, que le falta, güey, para que no se quede aquí un rato. De hecho, esta semana se supone que este coche ya deberíamos estar localando en calle, güey, y valió madre, güey. Pero bueno, no pasa nada, así es este show de la Mechanics. Lo que sí es que todo lo nuevo, por ejemplo, bomba de aceite nueva, distribución nueva, todo lo que yo le puse nuevo a este motor se lo tengo que pasar al otro motor que voy a utilizar para ese pedo, güey. ¿Sale? Acá están sacando el proyecto cabrio de Querétaro, que este cabrio cambió de dueño, ya no es del mismo dueño, vean, es el primer BR6, el primer swap BR6 Turbo, güey, que vamos a hacer nosotros, güey. Entonces, bueno, el coche se vende, la persona que lo retoma, güey, le dije que en tanto tiempo yo lo retomaba, ya es momento de retomarlo, entonces vamos a hacer el sistema escape, entonces ahorita lo vamos a sacar, vamos a sacar todas sus cosas, vamos a nada más meter lo que se va a ocupar y poderlo trasladar para hacerle el sistema escape chachi, a huevo, como los botes. El cabrio de Pablito, bueno, el cabrio de Pablito lo vamos a empezar a trabajar en noviembre, güey, a principios de noviembre porque el 18 y 19 de noviembre tenemos un evento en la hacienda Jajalpa que se llama Autocorper, un evento muy chingón, muy chachi, güey, vamos a llevar el cabrio, güey, entonces ya de ahí se va a ir a su casita también, los asientos ya le pintamos la parte de atrás, digo, ahorita no los podemos limpiar porque está con polvo, güey, y los podemos rayar, pero ya están instalados los asientos, las tapas de los asientos chachis de este cabrio. Perrón, bueno, y por este lado, que de hecho el video pasado les iba a mostrar, pero el peor es que como ya habían cerrado los señores, este camarón traía un golpe en la fascia, güey, de este lado, traía un impacto aquí y aquí, güey, entonces el reparo se pintó toda la fascia porque la fascia tenía otros detallitos, güey, de una vez y pintamos los dos rines delanteros, güey, que estaban banqueteados, güey. Ahorita Obed lo está en el proceso de detallado, dejándolo chachi, una descontaminada y una pulidita rica para que se vea nuevo, nuevito, ¿verdad? Y ahí va. Ahorita le voy a comentar a Jorge ese detallito a ver qué piensa. Sí, arregla este aceite para entregarlo ya. Vamos a pasar donde los sueños es en realidad, también el MK6 tenía unas fugas de aceite y coils dañados, le cambiamos unos coils por unos Fight 8 Industries, le hicimos el servicio de motor, cambiamos unos sensores que estaban dañados, güey, de aceite, reemplazamos el cárter porque estaba todo dañado, güey, y cambiamos la tapa inferior de árboles, güey, de cadenas porque fugaba por ahí. Bueno, tenemos algo de trabajo por lo que ven. El Cancún está en proceso de pulido, el BEM estamos esperando un pedazo de palanca que nos va a llegar, aquí viene ajuste de motor, estamos esperando el motor donante y todos los demás mantenimientos y chingadera y media que hay que hacer. Bueno, acá donde los sueños se hacen realidad tenemos el Yeti Hidalgo que le vamos a hacer unos ajustes en esta área, güey, ponerle loderas, pegarle unas molduras, ajustar las fascias, güey, pendejaditas así, güey, para pasarlo a otro tema. Y este BEM, este BEM llegó, güey, porque la fascia está hecha mierda, güey. Aparte de que está fabricada con pasta, güey, parece dulce, toda está fabricada con pasta, güey. Trae este golpe aquí, güey, ya había sido reparada y yo le dije al cliente que esto ya no tenía reparación, por lo menos en mi taller no. Si quería algo bueno, había que cambiar la fascia, conseguimos la fascia nueva, güey, la vamos a reemplazar, hay que pintarla, que chachi, güey, chachi como los botes. Y bueno, la lobularidad está otra vez en esta área porque ya instalaron la defensa trasera, ya le pusieron sus sensores, le pusieron la defensa, güey, y en la parte delantera ya están armando, ya Jorge está poniendo las tapas de puerta, ya está poniendo las chapas, ya está poniendo chapas, Muñeco está poniendo la defensa, la defensa negro piano. Bueno, esta es como la fascia, ¿no? y la defensa, porque este es de metal, este es de plástico, y ya va a poner faritos y se acabó, ¿verdad, güey? Ah, ¿te traigo ahora sí los focos, no? Pero déjame, este güey se trae focos, acá, güey. ¿De dónde? De ahí los conectores, ¿no? ¿De los faros? No, güey, aquí están, aquí están, güey, completitos, esto, también. ¿Y el otro? Y el otro. Bueno, aquí sí tiene uno arrancado, pero esto quién sabe de qué sea, güey, son dos polos, nomás. Aquí trae este igual, y trae estos dos, mira, este quizá, ¿el faro es mucho pedo quitarlo? No. 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 Bueno, pues parece ser que nomás el pedo es en este, güey, es este, güey, el que no trae allá, nada más que es de tres pines, güey, acá es de, allá es de dos pines, ah, no, es este. Sepa la chingada. Y acá no trae el de la niebla, güey. No, sí. Aquí está el, aquí está el conector de la niebla, pero, más bien va a estar en el otro foco, en el otro faro, no, güey, el, el foco como este, güey. Ah, aquí está, mira, güey, aquí está el pedo, es este, güey, este es con este, mira, el del faro es este, y este es el otro que está roto, mira, que ese, que sí, cocho, pues aquí, güey, mira, son estos, este es el que está tronado, güey, este era de tres, este está tronado, güey, este sí lo trae, y este es el de la niebla. Pero este es el del faro. Ah, bueno, pues ese es el que le falta. Porque este es el grande, ese es el cabrón. Simón, este, pero también va en el faro, güey. Sí. Pero esa es la direccional, pues, güey, del. Ah, ya, este es el que falta. Necesito conseguir un conector de esos, güey. Allá sí tiene todos sus focos y todo el faro, da, sin pedos. Están puestos, creo que en el faro. ¿Dónde están los faros viejos? Acá atrás, Mira, aquí está uno. ¿Dónde tiene? No. No, pero ¿sabes qué, güey? Lo más seguro es que este sea el de este lado, güey. Y nada más el foco, no, pero pues sí trae el conector. Pues es el foco, a final de cuentas, nada más, güey, el pedo. No, el compro de eso. El poco foco, güey, está aquí. Porque un faro de niebla, sí estoy seguro que se hizo cagada, güey, el de este lado. Y este emblema sí está bueno, mira. Sí, ese se despedazó, güey. Pero ese es el que lleva, ¿dónde? ¿En los lados? Con su cabello. Oh, si eres el que va aquí. Simón, lobo, lariat. Ok, tengo que conseguir todos los putos emblemas nuevos para que se vea, pues, perrón. Perrón. No, tiene rato, pero estaba en el área del Enfer y te dije que la guardaras. Ah, ya le hice la manguera, Luis. Este golfito también ya me lo voy a llevar para allá. Ya tengo que hacer lo del pinche motor. Ya para que se vaya con su dueño. Esa me da. Gracias, cariño. Entonces, para dársela a Jorjito. Jorge. Ah. Bueno, te dejo la fase atrás del BME. El ruso, estamos terminando ya al otro costado, güey. Para poder así ahora sí aplicar primer a todo el culo completo mejor, güey, porque estábamos pensando aplicarle primer allá y luego aquí, güey. Pero para no desperdiciar material, mejor preparo bien aquí, güey, y le aviento todo parejo así, güey, para que no se me vaya a oxidar, güey, porque sí se está oxidando obviamente por el, por el clima, ¿no, güey? Pero bueno, al final de cuentas, así es, güey. Entonces, necesito conseguir los focos, arreglar los arneses. Las tapas de los rines no me gustan, güey. Son cromadas, güey, pero mi idea es, pensé que estaban buenas, güey. Para quedar así, pero ni siquiera entran las porquerías. Ahí está. Me gustaría, yo siento que mejor, mejor pintar las platas como los rines, para que se vean más chidas. Pero bueno, si están buenas las limpio, güey, ya que el cliente me diga a ver cómo las, güey, ¿cómo las ves? Porque hay una, güey, que está, por ejemplo, esta. Hola, canso. Esa está amadeada del cromo, güey. Ya también le pusimos los plastiquitos de aquí. Ya, ya, casi, casi, casi ya, para que se vaya esta chulada a su casita. Pues no me despido, señores, los dejo con unos comerciales chachis y regresamos. los dejo con unos comerciales chachis y regresamos. Regresamos de los comerciales Encontramos también que existían restos de manguera Dentro del tanque del Porsche O sea, aquí Estaba metida Pero yo creo que la rata también La mordió, ¿verdad? Y por eso Entonces lo que pasa es que la metieron Para sacar la gasolina O no sé, o no sé qué hicieron La jalaron y la arrancaron Y se les quedó el pedazo adentro Entonces aquí hay evidencia Chale Huele a tíner esa mamada Bueno, entonces Ya le cambiamos las mangueras de abajo Ahorita Luis va a volver a armar aquí Para poder ya encender Ponerle la gasolina, encenderlo Y poderse lo entregar a su dueño Ahí te encargo, ¿no? En el Tlaxcala seguimos trabajando Ya Ángel está terminando De quitarle todas las piezas nuevas Que le habíamos puesto a este motor Para poderse las pasar Al reemplazo Y también hay que quitarle la polea Del cigüeñal Porque esa acuérdate que la recortamos Y la bomba de agua También es nueva Y acá Cirol Se está peleando con el polo Aflójala pues, cara de cocho Esa manguerita sí te llegó ya, ¿no? Sí Nueva OEM Ay, 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 ay Se cae un Cirol Vemos un golpe aquí Demasiado fuerte Pues igual con las pinzas ¿Se presionó? Sí Lo enderezamos, güey Para que no... Ah, pues sí Ya lo habíamos visto Que el múltiple de escape Se partió a la mitad Güey, insisto Que este puto carro Estaba parado, güey ¿Insiste? Sí, güey Mira, también el del alternador Bueno, lo bueno es que no se salga Esta es la manguera ¿Qué hay que cambiar? Esta Esta fue la que... De una vez la quitas a la verga Eso es churrito Sí, eso es churrito Ahorita vas a quitar turbo Y meter el nuevo, ¿no? Sí Con su múltiple Ver, que te digo Que este ya ve Este también ya de una vez Quitárselo a la verga Sí, da, se salvo Ojalá se salve, güey Porque Pobrecito de mi cliente, güey Le acabo de arreglar Hace poquito la mecatrónica, güey Y se gastó un varonón Y luego este putazote, güey Pero, güey Te digo que yo siento que sí ¿No trae agua alrededor? Sí Ya ves Cuando está caliente, güey Pues pum, güey Hace un cagadero, güey ¿Y por qué no tenía Ni un residuo de agua, güey? A dejarlo chachi Chachi es la palabra secreta Y aquí, por ejemplo También está quebrada La caja de fusibles, güey Pero Ya quedó, güey Digo, para no cambiársela pues toda, güey Aquí pues no le va a afectar, güey O sea, realmente No le va a afectar así Que la traiga así, güey Ya si terminamos Si le comento al cliente La cotizo, güey Si el cliente me dice No, sí, cámbiasela, güey Pues ya se la cambiamos, güey Pero por lo pronto Pues hay que hacerle el paro De lo menos que se pueda Gastar mi compita Estaría de lujo Para que vuelva a traer Su polo chachi Bueno, vamos a entregar Ya lo que es el GTI Vamos a entregar también El Camaro Ahorita ya no tardan En llegar los dueños Entonces por privacidad No grabó este momento, ¿verdad? De la entrega Así que sigamos viendo El cable de Querétaro Estamos limpiando ya Para poderlo trasladar Trae un escape Un Leistris Ese que quitárselo Para hacerle toda La bajada chingona Del turbo hasta atrás Mamalona Tres pulgadotas Para que suene riquísimo Realmente los entregamos limpios Para que cuando Se nos regresen a nosotros Es igual limpios Y nos digan Ay, güey, aquí no le Aquí este golpe no estaba Y sí estaba Y que la chingada Entonces para evitarnos Ese tipo de cositas Se hace de esta forma, ¿verdad? Entonces ya ahorita Lo vamos a trepar a la grúa Y fuga Ya entregamos el GTI El 35 aniversario Estamos esperando A que vengan por el camarón Y toda esta muchacha aquí Y vengan para acá Mientras tanto Wherever tu morro Está limpiando los interiores Tú dale, pap Que te vean cómo limpias Está tallita ahí De los asientos Quitándoles toda la cagada Ya le pusimos al Cancún Su placa Orgullosamente Armas restaurados Al Swaps Jetta clásico Cancún Qué chulada de bote, hombre Qué chulada de bote Me gusta un chingo Este carro, güey Alguien se puso A hacer una idiotez En el parabrisas Pero se la voy a hacer Como le hacen los grafiteros, güey Se la tacho, güey Pinche Pinche perro Y bueno El Golf Hidalgo MK2 Hidalgo Que tenemos aquí Estamos esperando A que el cliente Nos autorice unos asientos Porque la idea Es meterle Todo a la sala De un Jetta FBU Un trophy Unos asientos Recaro trophy Con Obviamente Tapizarlos En otro tipo De tela, güey ¿Verdad? Para que se vean chachis, güey Es lo que falta Prácticamente Todo lo demás Que le falta armar Se lo voy a armar Una vez que ya lo pulamos, güey Estando así Este Así pues no lo puedo armar Porque A la hora de pulir, güey Pues muchas cosas No le vamos a poder asentar bien Entonces mejor así Por eso no le he puesto Ni manijas Ni el cuartito de ahí Ni las molduritas, güey Nada Nada más le puse La fase de atrás, güey Porque prácticamente La parte de abajo No No hay mucho pedo Si no se pule, güey No pasa nada Igual de la enfrente Como tapa todo aquí, güey Pues también Puedo pulir de aquí para arriba Y aquí se queda Original Chachi Hay que ponerle el mataperros Nada más que estoy esperando La rampa Para subirlo El bastidor de estos coches Va negro satín Entonces pintamos el bastidor Negro satín Y ya le ponemos su Su fascia, ¿no? Su fascia delgada Su pardilla Sus faritos pequeños, güey Y ahí va Va a quedar perro, güey Va a quedar bastante perro Ya una vez que esté tapizado También del cielo Y todo eso Ya le podemos poner Sus parabrisas, güey Sus vidrios laterales Su medallón El medallón implica mucho Por el tema de la tapicería Pero le pondríamos Todo de jalón, güey Y ya se empieza a ver Más armado Los espejitos, güey Todo ese pedo Y pues poco a poco No vamos con el proceso Del MK2 Hidalgo Mientras tanto Pues bueno, no No han llegado Por el camarón Hay que esperar A que lleguen Por el camarón Ya no han de tardar En llegar Gracias a Dios Ocho, no Nomás que sí hay que Que ver qué pedo, güey Con todo lo del cabrio, güey Son un chingo de mierda De piezas, güey Un chingo de piezas, güey A lo bestia de piezas, güey Ya que lo suban a la grúa, güey Vamos a revisar Todas estas cajas, güey A ver qué tienen Para ver qué tengo que echar ahí Para que se lleven Y qué no, güey Órale, pues ¿Ora qué? Me estoy pegando un tiro ¿Por qué? Sí ¿Por qué? También pegado el tubo ¿Este? Sí A ver ¿Y este tubo sale de...? Es este Ah, pero viene soldado A una de la mamita acá, güey Sí, aparte Lo tengo que quitar el tiro así Porque El tubo no lo trae ¿Qué? ¿El tubo? No, pues no No, no ¿Y si le echas la bajazo? ¿Eh? Pues me creas que sí lo despegué A ver, préstame un desarmado Más chiquito, güey Más delgadito Por estar aquí de puto metiche, güey Un desarmado Ándale, con la tira Dice mi mamá que aquí no nació ¿Cirón me la pela? Ya casi lo tengo afuera, güey Casi Hijo de perra ¿Qué hubo, perra? Un samurái, güey Me dijo una vez, güey No mames, güey Cuando se la encajes Hazle así Y lo matas Entonces es la técnica Samurái, papas El tubo se ve bien, güey Se ve rescatable Ahora el pedo va a ser este Pero yo te recomiendo Que mejor sí lo quitemos de aquí, güey Vamos a quitarlo de aquí Y le hacemos así, güey Sí, porque si no vamos a hacer un cague Y estas linecitas Se ven caras, papas Que ya están deformes, güey ¿Eh? Sí, ya están deformes También yo estoy deforme, papas Pero todavía jalo No Yo te digo Ay, ay, mala faca A ver, canas A facachita Chiquitita Ay, cutines, tío ¿Vallera? Sí, se dobló, güey Bueno, pero Se puede hacer con cuidadiqui Ahora sí ¿Qué prosigue, Ciro? ¿El de abajo? El de abajo Hijo de siete cochos Pero ya con esas dos quitadas El... Pues que yo me acuerdo Que yo le había dejado este, güey Y ya le pusieron eso, o sea No, siento que está más chido Eso, güey No, mejor así Sí Pues bueno, señores Yo me despido Espero que les haya gustado el video Nos vemos el siguiente jueves Ya saben dónde encontrarme Sardoswaps.com Como página web oficial Sardoswaps en Instagram Sardoswaps en Facebook Y lo más importante Perros Sardoswaps En tu corazón Besé antes de decirlo Pero les mando un beso chachi Y todavía tenemos lugares Para el GTI Trif En el 2024 No se lo pueden perder Manden watts Nos vemos, bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!